bueno amigos de youtube hoy les voy a enseñar como como crear un canal de youtube y como subir vídeos en el como subir vídeos en youtube lo primero que tienen que hacer es tener una cuenta de google puedes añadir una cuenta de google y si ya la tienes por esa misma cuenta la vas a ocupar para para crear un canal de youtube para una vez creado la cuenta de google youtube le va a aparecer así que no va a hacer listes entonces le tienen que dar bueno voy a activar este voy a activar para que puedan ver el señalamiento para que puedan ver el señalamiento para que puedan ver ahora luego le van a dar según como le pusieron el nombre de su cuenta bueno hay dos maneras para subir vídeos una es este botón y puedes tomar un vídeo o puedes elegir un vídeo de la galería o si no se van a dar la labor de archivo del que tengan y luego luego eligen la carpeta donde a donde guarden el vídeo ustedes pues por ejemplo yo voy a dar un ejemplo de como subir el vídeo le dan en la bueno variable el dispositivo le dan en compartir y luego buscan la aplicación de youtube luego le pide el título le pide el título y ustedes pueden poner el título que quieran entonces yo le estoy poniendo el título y luego le pide el título como se va a subir en el vídeo en el título y y y y y y una vez terminado de poner el título van a darle aquí y y y ya se estará subiendo el vídeo bueno amigos que estuve espero que les haya gustado el vídeo y 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 El video va a tardar según el peso, saludos.